El 8 de febrero inicia el curso lectivo 2021 y aunque las ventas de artículos escolares no calientan a pocos días, ya las tiendas están preparadas. Recuerde, lo importante es buscar y comparar. Por ejemplo, los cuadernos de 100 hojas pueden valer entre los 700 y los 2.500 colones dependiendo del diseño y hasta la marca. Las tijeras las encuentran desde los 300 colones en el caso de las gomas, según el tamaño, desde los 600 y hasta los 2.000 colones. Los lápices de escribir en paquetes de hasta 3 unidades en 450 colones. Las cajas de lápices de color según la cantidad, 1.000 y hasta 2.500 colones. Y también esto depende de la marca. En supermercados como Copiagri usted puede encontrar variedad de productos. Sí, ya tenemos lo que son accesorios escolares, tenemos lo que son ya cuadernos también. La gente ha estado viniendo muy poco porque tal vez no están muy anticipados a las clases. Pero sí, ya tenemos gente que está viniendo a buscar lo que son los productos escolares. ¿Qué encuentran? ¿Cómo están los precios? Cuéntanos un poco. Este año los precios están muy regulares, están baratos. Hay cuadernos de muy buena calidad y a un muy buen precio. ¿Qué pueden encontrar aquí, por ejemplo? Sí, pueden encontrar lo que son los saltadores, pueden encontrar lo que son lápices de colores. Tenemos cuadernos de diferentes marcas y tenemos lo que son bolsos también por acá. Tijeras, gomas. Tijeras, gomas. Pueden encontrar cualquiera de los productos que ocupan para esa temporada escolar. Hasta medias, ¿verdad? Hasta medias escolares pueden encontrar. Y lo que son cartucheras también, sandwicheras para llevar la merienda a la escuela. Cualquiera de esos accesorios podemos encontrar. Asimismo, es importante que incluya artículos de higiene como alcohol en gel, jabón lavamanos y hasta mascarillas. De momento, mascarillas están por llegar. Mascarillas lo que son con diseños como para ir a la escuela. Tenemos lo que son alcoholes en gel personales para llevar a la escuela. Jabón lavamanos, que todos son artículos importantes. Cualquiera de esos accesorios que pueden llevar para lo que es el bienestar del alumno este año en escolar. Me imagino que el fin de semana podría incrementar aún más las ventas. Que estos días está como la gente con incertidumbre. ¿Qué comprar? ¿Qué no comprar? Correcto. Sí, la gente está con esa incertidumbre. Sí, no sabe si van a empezar las clases, si van a ser presidenciales. Sí, hay mucha incertidumbre. Y este fin de semana puede ser un fin de semana muy importante en las ventas escolares. Muchos padres de familia están esperando el fin de semana para realizar muchas de estas compras. Muchos padres de familia están esperando el fin de semana.